Cuando está a punto de abrir sus puertas la séptima edición del Salón de Otoño de París en Sarria, es posible que los sarrianos no seamos todavía conscientes de la trascendencia de este evento que el esfuerzo, tesón y entusiasmo del fallecido escultor José Díaz Fuentes puso en pie. Quizá vendrá bien hacer un poco de historia. El llamado Salón de París surge a principios del siglo XVIII como exposición de arte oficial de la Academia de Bellas Artes. La participación en él era esencial para cualquier artista que pretendiera triunfar. Pero los artistas de los movimientos que empiezan a surgir en la segunda mitad del siglo XIX, y muy en particular los impresionistas, rechazan la rigidez, el academicismo y el conservadurismo de las normas del Salón Oficial y buscan otros espacios donde exponer sus obras. En este contexto, en 1903, un grupo de pintores y escultores liderados por Renoir y Rodin organizan el Salón de Otoño, que abre sus puertas primero en el Petit Palais de París y más tarde en el Gran Palais, edificios emblemáticos situados en pleno corazón de la ciudad, en los campos elíseos. Desde entonces, todos los otoños, París ofrece una cita ineludible con el arte. La elección del otoño para la exposición le permite desmarcarse de los otros grandes salones de la época que las celebraban en primavera. Del impresionismo al posimpresionismo, pasando por el fobismo, el surrealismo, el cubismo, el arte conceptual, todas las corrientes artísticas y todos los grandes artistas del siglo, de Matisse a Picasso, Dalí, Miró, Dichon, han estado presentes en el Salón de Otoño, que fue concebido para acoger no sólo todas las manifestaciones artísticas, las mayores y las llamadas menores, poniéndolas en pie de igualdad, sino también a artistas de todos los rincones del mundo. El Salón de Otoño constituyó, sin duda, una de las piezas clave que hicieron de París la capital mundial del arte durante una buena parte del siglo XX. Y desde el 2005, todos los veranos, artistas del Salón de Otoño de París, junto con una nutrida representación de artistas gallegos y sarrianos, exponen sus trabajos en el Salón de Otoño de Sarrión.